Tal vez sigo grabando canciones en vivo, como no Compa Gaciel, compa Dani, tras de cámaras Esto que se da más o menos, así comparen Ay, iré traigo 200 libretitas de la verde Ay, traigo una maletita, bien repleta de billetes Esa noche me los gasto de parranda con mi gente Babacuchilos y helados, engrinjao estoy cosechando Es la mejor calidad, la que rifa en el mercado En New York y en Chicago, mis clientes la están comprando De día o de noche en peligro Traigo sergita la lombra Seguido ando tijereando, ya se me hizo de costumbre Ese olorcito a zorrillo, yo lo cargo de perfume Yo trabajo pa' gozar, no para dormir cansado En música y en mujeres, lo que traigo me lo gasto Me he de disfrutar la vida, al cien por ciento muchacho Yo no he soñado en mi vida, tener una gran fortuna Tampoco pienso llevar los billetes a la tumba Quiero disfrutarlo en mi vida, vaciándome con las olas Voy a regar mis plantitas Porque se han de estar secando Unas están resimplantadas, otras se están ya moteando La que corte hace tres días, ya la estamos tijereando La que corte hace tres días, ya la estamos tijereando La que corte hace tres días, ya la estamos tijereando